¿Por qué es importante cómo el pueblo ayudaba a la gente? Y ahí ella era pobre, como nosotros en esa época. Y comíamos todos los días tallarines y hacía todos los días un poco de fideos, para mí y para ella. Lo único que le echaba era zanahoria rallada. Comí como una semana fideos, ¿verdad? Y compraba medio kilito de pan y ahí lo arreglábamos las dos. Tenía una virgen en el patio. Entonces un día, un día X, golpean la puerta y le dicen, señora, saque a su visita. Porque taladina, andaba a ladina. Lo único que le dijeron es que sacara su visita. Y la compañera ya estaba muy frita. Ahí lo iban a agarrar porque cuando pasaran por la casa, pues estaban llanando todas las casas. Todas. Y ella, la abuela, ya llorábamos las dos, estábamos asustadas, llorando que me iban a agarrar. Y la vieja, la abuelita, que después no supe quién era para haber leído, a ver a decir, me dijo, ya, hagamos eso, acuéstate. Eran como las 10 de la mañana, 11. Acuéstate, me acuesto y me trae unos remedios ahí. Me pone la esta, que cuando pasen yo les voy a decir que estáis enferma. Y me rellenó la cara con algodón. ¿Ves? Me rellenó y pasaron los milicos. Revisaron todo y iban a decir, ¿qué tiene esta señora? ¿Qué pasa? Ella le dijo, ella está enferma, está con unos dolores tremendos a la muela. Le dieron este remedio. Le hice así. Moviendo la lengua nomás. Y ahí, ya, vámoslo. Y se fueron. Y no me hicieron nada. No, no, no me llevaron. En la casa ahí no había nada. Ni una, ni un documento, ni nada. Estaba yo nomás. Así que ella fue corriendo después a agradecerle a la virgen. Porque en el patio tenía una virgencita. Y ese susto, ese susto lo pasé. Y yo integraba esa comisión porque era la que trabajaba acá. Entonces, lo juntábamos para intercambiar las cosas que teníamos que hacer. Y la gladi me llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, porque ahora no está el teatro ahí en Las Condes. No me acuerdo, no es Valdivia, el otro más arriba. No me acuerdo el nombre. Bueno, la gladi me invita al teatro. Oye, me dice, pasa una, me llama y me dice, pasa una película tan buena, te invito al teatro. Vamos a verla. Ya, pues vamos. Entonces, quedamos juntando a la puerta del teatro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Del teatro. Y llego allá. A la hora era a las cinco, me parece, la hora. Las cinco, las seis. Llego allá. Y luego, habían intervenido la comunicación. Entonces, sabían que dos clandestinos, no sabían quién eran, si iban a juntar ahí. En un punto. Claro, en ese punto. Entonces, tenían todo, todo cercado donde iba a ser la cosa. La Dina. La CNI, la Dina, no sé. Y me doy cuenta, la gladi no, la gladi juepilla, porque tenía esa costumbre de ir adelante. Ella, para no andar buscando el lugar de cambiar de la casa, iba antes. Entonces, ella llegó el día que le correspondió, ya sabía bien, fue derecho. Y se dio cuenta que había, o le dio que había problema. Así que no fue. Porque tú sabes que a nosotros los preparan primero, varios meses. Entonces, yo llego y yo estaba frita. Y yo, no sé qué hacer. Y hay un negocio cerquita. Y se me ocurre la idea, la idea maravillosa, que no sé quién me la puso, que Ángel me la puso, como dicen que hay. Se me ocurre comprar un yogur, compro un yogur y me mojo toda la cara con yogur. Todo. Y la Dina, la CNI estaba en la nipo. Había la gente, normal, porque la gente pasaba la CNI y ellos saben cómo comunicarse. y de repente se me ocurre eso y hoy está la cena y estaban los gallos me dice así hasta los provoqué porque era una loca estaba cochina con yogur hablando tontera cosas así entonces los gallos no me pescaron ustedes una loca no me pescaron así que yo salí del cerco y después la gladi por ahí lo encontramos en el mismo rato los abrazábamos llorábamos las dos me acuerdo de la gladi ese susto fue muy grave y el otro susto que pasé en el supermercado que está ahí ¿cómo se llama? también en Ulloa el que está frente de una población que se llama hay un supermercado que está ay que se me olvida ahí en ese supermercado los que vamos a juntar y los juntamos y entramos a comprar compramos y de repente nos damos cuenta que hay gente de la CNI de la CNI esa no fue sino que estaban ahí y entramos y compramos y qué hacer porque puede que entre la gente que salía los podían ubicar ¿entendí? salimos y de repente sentimos un pito eran ellos pescamos un auto y la suerte nuestra que el auto le dijimos que se fuera rápido y nos siguen y hay luz roja y pasa el gallo el nuestro igual pasó igual el chofer era un chofer cualquiera dijo me doy cuenta ya quiénes son ustedes porque cómo van arrancando de esto era contrario del golpe y arrancamos arrancamos y los dejó en una calle y ahí nos metimos compramos un número de la lotería entramos al baño el caballero los prestó el baño y ese susto no se lo damos a nadie como que casi 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 nos agarra fue bastante terrible esa vez pero esos gallos estaban ahí no sé cómo se dieron cuenta tenían un pito eso también tengo el susto más grande que pasé todos son grandes pero terrible para uno no es que antes esos días ese tiempo te pedían cuando iba vayan a una región o provincia o al paraíso tenían que contar dónde vais te paraban los pacos y yo dónde va usted señora voy a donde mi tía que se llama Juana cuál es su nombre y preguntaban el nombre se llama Juana y yo no seguía no había problema y en la tarde y en la tarde los vinimos nosotros los vinimos cuando ya como las ocho estaba oscuro era invierno junio me parece y unos focos así de grandes alumbrados y los paran estábamos fritos los gallos descubrieron que que nos fuían de mi tía fuimos a una reunión nosotros entonces los paran buenas noches distinguida dama el milico tal por cual dijo eso buenas noches distinguida dama perdonen dice queremos pedirle si nos puede es prestar un neumático mira era para eso pero como nosotros llevamos pecadito se asustamos si el el udobi me dijo le meto patas pasarnos a los dos milicos y no le dije tranquilo entonces yo cuando dice distingué a dama y esto es un hecho que no lo nos andaban buscando nosotros entonces le digo yo al udobi acuérdate le digo acuérdate que los niños están solos no distinguida dama si nosotros le vamos a ayudar para que termine el bojo y yo me quedo en la calle en la caminata y me quedo más allá ellos están arreglando el auto y de repente se acerca un milico me dice de la noche está linda la noche sí le dije está bien estrellado vengo me dice a invitarla para que se vaya a tomar un cafecito con mi capitán imagínate imagínate que me van a invitar para tomar un café me pillan ahí me agarran entonces le digo no le digo estoy tan contenta porque estoy contemplando las estrellas así me las saqué y ahí se fue ya ya me dijo no quise ir a tomar café ni tonta ir a tomar café y al ratito ya se supo y cumplieron los milicos de miércales porque en el otro estaba el neumático me lo devolvieron no sé quedaron con ellos devolvieron otro así que no fui a tomar café con el capitán que se va a tomar